¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! De su indignidad ma, trabajo. De su indignidad. Trabajo. De su indignidad. Una Fensión como la de Borbón. ¡Yo quiero un pension como la de Borbón! Madrid se quema, 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 se quema Madrid. Si se puede, 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 si se puede. Eso es un atraco, manos arriba, eso es un atraco, manos arriba, eso es un atraco. ¡España, empecemos la guerra! ¡Sin luz, sin gas, el rey tenía que estar! ¡Estamos hasta los huevos, estamos hasta los huevos, estamos hasta los huevos! ¡Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo! ¡Eso es un atraco! ¡Eso es transmitir fuerza! En estos días, que te dan la mano, que la estrechan, y ellos están viviendo lo mismo. Por eso tenemos milagros agrupaciones y plataformas que en el día de hoy se han unido al sector del taxi. Hay que darle un aplauso fuerte a todas estas asociaciones, jubilados. Toda esta gente que se está viendo afectada, de una manera directa, con una política liberal y neoliberal que hunde totalmente al ciudadano, mandándole a la precariedad. Os puedo decir que desde la altura yo veo miles de personas que están hasta el final, hasta la tocha. Pero sabéis lo mejor, que nosotros no hemos tenido que poner autobuses para venir hasta aquí. No tienen vergüenza, ¿quién paga los autobuses de mañana? Nosotros somos servicios públicos, y venimos en taxi, en metro, en autobús, en tren. No nos hace falta que nos pongan en un autobús para venir a reivindicar en lo que creemos. ¡Esa bandera no la merece! ¡Esa bandera no la merece! ¡Esa bandera no la merece! ¡Esta bandera no la merece! ¡Um trabaja con él! ¡Los Santos S novos ¡Manos arriba! ¡Esto es un atajo!